¡Hola! ¿Qué tal? ¡Uh! Estamos en EXA 104.9. ¿Cómo están? Toda la gente que está aquí presente. Tengo a dos personitas aquí, súper importantes, ex-académicos. El señor Diego. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicos? Oigan, yo también aquí estoy con dos personas súper importantes. En la generación actual, está el Charly aquí. ¡Charly Zúñiga! ¡Qué narraza! ¿Cómo están? Y obvio, claro, el alumno de la semana. ¡Hola! El señor Carlos. Carlos Torres. El señor alumno de la semana. El señor alumno. Que pasó de ser el peor al mejor. En solo siete días. Yo creo que eso no está en el registro de ninguna academia. ¡Wow! Una semana a otra, sí. No, nunca había habido peor alumno de la semana. Eso es nuevo, pero de todos modos eres el primero en la historia. ¡Wow! Así que siéntete orgulloso. Es especial. Sí, lo es. ¡Wow! ¡Chicos, díganme! Eso fue todo. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! No, cuéntenos. Porque yo he pensado mucho en cómo sería, o cómo es la experiencia de ese mundo allá afuera, cómo es, cómo viven, qué hacen. No, pero o sea, no sé, es como medio complicado porque siento que su experiencia y nuestra experiencia tiene cosas muy similares, pero al mismo tiempo es muy diferente. ¿Cómo qué? A ver, ¿qué es diferente? Yo siento, esto son percepciones, pero yo de repente me pongo a ver el en vivo ese. Siento que la de nosotros fue súper intensa en cuanto como a lo aislado del mundo, de la gente. Sí, ellos se pasaban de lanza. Nadie nos hablaba. Nadie. A poder tener a mi mamá enfrente. Y salimos ya después de mucho tiempo. O sea, ustedes siento que salieron más, como que han salido más, ¿no? Como que los han llevado a varios lugares, fueron hasta Carl's Jr., cosas así que tú dices, ¿qué pedo es eso? De hecho, creo que había pasado como un mes y medio, porque fue cuando te fuiste tú, el día siguiente que nos mandaron a Garibaldi, a cantar al plaza Garibaldi. Pero había pasado un mes y medio. Y ahí recién empezamos a salir y salimos como dos, tres veces. Cuatro máximo. Ustedes están saliendo como todos los fines de semana. No, pero bueno, fuera. Es que esos de Carl's Jr., nomás fueron cinco personas. O sea, ¿no creen que ellos? Ajá. Ajá. No, bueno, salimos al teatro. También fueron al teatro. Nosotros, Adal nos invitó al teatro, pero ya que todos habíamos salido y ya. ¿Qué le pareció la obra? Nosotros sí la fuimos a ver también. Wow, fue una obra. Super padre, ¿no? Estuvo en mi... En mi... En mi... En mi... En mi... En mi... Estuvo perrísima. Estuvo bien chida, muy entretenida, la verdad. Me gustó bastante. Y la verdad es que sí estuvo bien padre. O sea, el hecho de que de repente acá... O sea, nosotros estábamos en clase en montaje con el profe Raúl. Y así como que, no, pues es que vamos a terminar temprano hoy, porque vamos a ir a ver la obra de Adal. Entonces, ¡ah! Sí, está buenísimo. Pero Adal es como un genio. Sí. Lo es. Lo es. No, y ya que salgan, todavía lo van a ver más. Así como... O sea, porque aparte es súper lindo. Adal es una persona... Se vuelve tu amigo. Es una persona súper sencilla. Es una persona humilde. Es una persona que te dice las cosas objetivamente. Y se preocupa por ti. Siempre. Y sus hijos, sus hijos también. Dieguito. Dieguito, ama a Dieguito. Sí, lo ama. Sí, es un súper... Oigan, yo quiero saber algo. Sí, señor. Ustedes como que... ¿Qué se imaginan que hay afuera? Sobre ustedes. O sea, ¿qué va a pasar? Si salen el próximo domingo. Si salen en la final. ¿Qué creen que va a pasar? Para ustedes. La verdad, ni idea. O sea, pero ahorita si los pongo a... A que se imaginen. Un... Algo, ¿no? ¿No tienen? No tengo la mínima idea, la verdad. De hecho, estoy un poco asustado porque... O sea, así como dices tú, sí hemos tenido como... Sí hemos tenido varias salidas así donde nos sacan. Pero, pues, la verdad, no sabemos nada de afuera. O sea, el momento en que empezamos a platicar con alguien de lo que sea, siquiera de lo que estamos viendo aquí adentro, como que son personas de vestuario, personas de iluminación, así como que, ¡hey! ¡No! ¡Pum! Y se corta ahí ya. No podemos saber nada. Vamos a hacerle una pregunta a Charly. Ok. Yo quiero dejarla de Carlos para después, ¿no? Véngase. ¿Quién parte? Porque vas a estar todo el rato con nosotros. Va, a Charly. Aparte tú. Charly. Dígame. ¿Qué vas a hacer en el escenario este domingo para ganarle a Dennis en el duelo? Piesitos. ¿Qué vas a hacer? Cuéntanos. Muchos quieren fuego en este... Sí. Oigan, estuvo buenísimo. Todo esto de los vueltos fue buenísimo. Mis respetos para todos. Yo tengo que admitir, yo soy súper honesto por si acaso, pero de repente pude meter la pata, como decimos en Chile. Pero al principio dije, no, no me gustó eso de los duelos. Pero ya luego cuando pasó, ¿quién fue la segunda pareja? Eh, Dennis. Yo andaba con Dennis, yo dije, no inventes. O sea, estuvo increíble. Esa fue una guerra. ¿Cómo que se transformaron? Todos hicieron un muy buen trabajo, ¿verdad? Pero yo, hombre, el Dennis lo trapeó el piso con... Se le metió... Se le metió el... Sinceramente. Yo pensaba que iba a ganar Yona. Yo siento que ambos hicieron increíble. Yo siento que ambos hicieron increíble. Y llega Dennis y le hace... ¡Pum! ¿Qué? ¿Qué? Para meme, ¿no? Así como... ¿Qué quieres? A ver, no, contéstanos la pregunta. ¿Qué vas a hacer? Pues síguete que esta semana... O sea, yo veo como que todo está en mi contra. O sea, estamos en un género en el que Dennis es fuerte. Este, aparte de que yo siempre lo he considerado el rival más fuerte. En cuestión masculina, ¿verdad? Dentro de la casa. ¿Qué les toca contar? Y es... No empiezas porque yo te tengo fe. ¡Yo te tengo fe, Charlie! La incondicional de Luis Miguel. Entonces, la verdad, pues yo no tengo mucha experiencia con ese género. Pero si algo tengo de... O algo que voy a hacer o que estoy persiguiendo, que he estado persiguiendo toda la semana, es el hecho de que estoy en desventaja. Entonces, eso me da más hambre. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, tengo que comprobar que no nada más canto bandas. ¿Sí me entiendes? Que puedo hacer todo lo que se me ponga enfrente. Y la verdad es que después de varias sesiones con la maestra Rosa y así con la psicóloga, pues despertaron algo en mí que tenía dormido dentro de unos cinco o seis años. ¿Sí me entiendes? Entonces, pues vengo con todo y vengo con fuego. Yo tengo un tema con el acento norteño. Es como que siento que una persona cuando habla norteño ya me da risa. No le cae bien. No, pero le cae bien. Diego, cuéntanos. Cuéntanos de tu gran sencillo, por favor. Salvador, adelante. Es tu momento. Sí, estoy súper, súper, súper contento y muy agradecido porque como muchos, muchos saben, hace muy poquito, de hecho fue en diciembre, ustedes estaban encerrados. Yo saqué mi primer sencillo y de verdad me tiene muy contento, muy emocionado y me siento muy agradecido por la oportunidad que se me están presentando en distintas partes para mostrarlo. Así que quiero que todas las personas que nos están escuchando en este momento presten atención y disfruten de este primer sencillo mío y que lo hice con mucho cariño. Así que disfruten. ¡Qué emoción! ¿Cómo se llama? Está bien. ¡Eso! ¡Eso! ¡Venga! ¡Venga! ¡Fu! ¡Fu! ¡Ea instructora! ¡Oh! ¡Así hace que quédel! ¡Qué bonito! ¡No, no, 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 no! ¡Está bien! ¡Esca bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Que a mí me encantó! ¡Muchas gracias! ¡Me gustó! ¡Me encantó! el título para mí fue como un tema, porque yo no había escuchado ninguna canción que se llamara Está Bien, pero de repente sí me brincaba un poquito, pero cuando tenía una conversación con cualquier persona, de repente te dicen no, no, está bien, y yo cada rato me acordaba de mi canción, entonces dije, me gustaría provocarle eso a la gente que cada vez que a la gente le guste la canción, cada vez que alguien diga, no, pues está bien se acuerdan de mi canción, recuerdas de la canción tú que eso pasa, está increíble, sí, está muy chido siempre me ha latido así como todo el tema del piano y cuerdas, está muy chido, está muy bonito Muchas gracias En verdad, felicidades, qué calidad Muchas gracias, espero a la gente que nos esté escuchando también le haya gustado mucho Sí, y por favor, vayan, escuchen la canción, no sé si tengas un video, Diego Pronto, pronto, ya está en mis planes si quiero hacerle un videoclip a esta canción, porque de verdad es como un hijo cuando ustedes saquen su primera canción, de verdad van a sentir así como de, ay, como un bebé mi primer bebé, ya lo tengo y de aquí para adelante, o sea, ya quiero empezar a sacar más música, pero, pero me encanta y como se están dando las cosas, estar ahora en Hexa ya pronto se habrá más noticias y por ahí, pero me siento muy agradecido por todo lo que está pasando con esta canción Qué bien, viejo, mucho éxito, entonces, mucho éxito Muchísimas gracias ¿Qué más? Y pues, Charlie Se me ascribe, me voy Charly, no, déjeme, Charly No, pues, así A ver, Carlos, ¿quién va a pasar hoy? Va a pasar Charlie, luego va a pasar mi comadre Angie Angie Este, y los otros dos me dijo a provisión que los iban a escoger ellos Ah, ok O sea, tus favoritos de la casa son Charlie y Angie Sí Después mi comadre Franceli, todo el mundo lo sabe Pero, pero, a Charlie yo lo veo como un papá entonces, mi papá siempre tiene que estar a mi lado La verdad que puso un papá, yo no lo escuché pero puso cara de que no le gustó Un papá muy chaparrito Nos vemos raza, un placer, un placer como siempre los dejo aquí con estas tres personas y sigue Angie después Ahorita regresa Angie después de eso ¿Votas para Charlie? ¿Votas Charlie? ¿Votas Charlie? ¡Yeah! Vámonos Vámonos, papá Muchas gracias, papi Cabrón De verdad, de verdad Vamos, vamos ¡Muah! Que te vaya muy bien Que te vayas muy bien Que te vayas muy bien Éxito Vamos Ahorita, ¿qué? Pásate ¿Ya, Angie? Hola ¿Cómo estás? Angie Flowers ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo estás? Hola, bien ¿Cómo estás? ¿Sí? ¡Oh! Qué gusto verte Igual Sí, lo siento Ok, ok Yo soy muy bueno con eso El conductor Hola ¿Cómo estás? Ay, ¿cómo estás? ¿Y con qué comienzo? ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿O ellos van a empezar? Pues si quieres Empiezo con Angie Empiezo con Angie ¿Qué? ¡Ay! De Juan Solo ¿Es nuevo? Bueno, es que no sé No sabe nada Sí, se corta Ok Ajá Entonces, regresando Presento a mi queridísima princesa de Honduras Angie Oye, que te tengo nuevas noticias ¿Qué? Te tengo noticias de Honduras ¿Cómo? Ahorita en el Facebook Live me dijeron muchas cosas en duras ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí Yo te dije nada No te voy a decir hasta que estemos al aire Nosotros también, pero no te podemos decir nada Nada de afuera Que ella te quiere firmar Beyoncé y todo eso ¿Qué? Ay, qué Que Beyoncé está haciendo una campaña para... ¿Qué? Ay Uy ¿En qué estaban? Ya están descansando, ¿no? Ya es tarde y ya es tarde No, estaban en una actividad, ¿no? Yo estaba grabando... Estábamos grabando más bien para la resolana Pero nada de clases, nada ya ¿Cómo así? Como cápsulas, no sé, qué hacen Sí, grabando por lo de lo que viene este domingo y eso Ya ¿Y con el Capi o no? Sí ¿Estaba el Capi con usted? No, no, estábamos con Alex B Sí, con razón, tu voz se escucha B ¿Qué anda, ya vamos? No, está bien, no Falta como un minuto ¿A qué hora terminan sus clases? Bueno, en este bloque la segunda pregunta a Carlos Y la pregunta a Alex A ambos, va ¿Qué pregunta? Secreto Ok ¿Qué pregunta? ¿Cómo le dicen ustedes? Ay, no, vamos a platicar Y ya la pregunta es... No lo ponte nerviosa No, no es cierto Ay, no Guau ¿A qué hora terminaban sus clases? ¿A las siete a veces? Sí, a veces termina a las siete o a las ocho Ya no están haciendo ejercicio, ¿no? No Pero la maestra Guille se divierte con nosotros Sí, nosotros nos divertimos Nosotros tuvimos, bueno, lo que tuvieron con este... ¿Con Alan? Ajá Con él, bueno, todo el tiempo, ajá Los tres meses seguidos Se pusieron así todos Sí, de hecho sí Flacos, no así, flacos, estábamos flaquísimos Ah, no, eso es de Juan solo No, es de Luis Juan Tenemos seis minutos de momento ¿Tenemos qué? Seis minutos de momento Ok Hola Estamos de regreso Tenemos a alguien súper importante Que yo quiero mucho Que yo quiero bastante Aquí en la Princesa de Honduras No, hola, ¿cómo están? Angie Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes Compartiendo esta noche Y yo, bueno, yo le quería decir algo a Angie Ahorita que estuvo en el Facebook Live ¿Qué? Quería decirte que hay muchísima gente Muchísima gente que te quiere y que te adora Y que quiere que des todo de ti el domingo, Angie Pues sí, lo voy a decir Así que quiero que yo, como tu amigo Quiero que des todo el domingo Así va a ser, así va a ser Gracias Ay, bravo Oye, yo ya que estoy aquí aprovechando Que estamos con Angie Yo me quiero declarar una fan de Angie Sí Tengo oportunidad de decirlo Porque no estoy diciendo nada de afuera Entonces no importa Yo quiero decir que sí Y Diego también Sí Él es el IVA Es que ya lo dijo, mejor no lo digo yo Pero no, pues sí, en verdad ya Toda la gente lo sabe afuera Sí Me molesta mucho porque, pues, sí Soy fan Sí, soy fan Ay, gracias Es que es increíble, muchachos, la verdad Es que yo también soy su fan Y está increíble todo lo que están haciendo De verdad que esta generación A mí me ha gustado mucho Porque son súper O sea, yo encuentro Son como chicos Pero súper talentosos Cantan demasiado bien Y súper despiertos Yo siento que están súper despiertos Así de que Desde el primer momento Se veían que con todo Y yo siento que nuestra generación Fue un poco así como de ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Ajá, como que perdimos un poquito La noción de todo Y ustedes como que yo los veo Así bien atrabancados Y aparte todos Con mucha personalidad O sea, por eso hay tantos roces Y entonces, ¿qué piensan? ¿Por eso? Sí, yo pienso que sí Hay personalidades bastante diferentes Pero que nos supimos complementar En un grupo Sí, la verdad Fue lo más interesante Y fue lo más bonito ¿Verdad, Angie? Sí Pues, bueno En mi opinión Yo siempre Cuando yo miraba contiendas Y ese tipo de cosas No sé si me han visto Que me alejo Me aparto O cambio el tema Soy un poquito igual Que este señor Que está aquí Entonces No soy mucho de peleas Las peleas son así como Ay, no No me gustan Tanto de peleas Para nada ¡Oh, no! Pregunta Vamos con la pregunta Para Angie Ay, no A ver ¡Ay, no! Angie Angie Abre de tambores, por favor Si tuvieras que elegir entre Perder el duelo Ante los jueces Pero ganarlo ante el público O ganar el duelo Ante los jueces Pero perderlo ante el público ¡Oh, my God! ¡Qué difícil pregunta! ¿No? ¿Por qué me hacen esto? Y tenés que meter la pregunta Es como ¿Qué prefieres? ¿Al público o a los jueces? Bueno, a los jueces ¡Exacto! O sea, no No, pero qué difícil No se vale eso Ay, está fácil Yo ya sabría qué hacer Es que yo respeto mucho La opinión de los jueces Porque sé que Cada domingo Cuando estamos ahí Damos el todo Y ellos Nos dan su crítica Para poder mejorar ¿No? En qué estamos mal No sé qué decir En serio Creo que Merecer aquí a nadie Es simplemente Darle el valor A lo que es Y ni siquiera Y ni siquiera Solo porque la gente Vote por ti Y acá Sino que tú sales de acá Y ya la gente No vota por ti Escucha tu música Va a tu concierto Exacto Y eso es la gente Entonces Siento que Es lo más bonito Del proyecto Como Que ves En el hecho De que vas llegando Más lejos Ve en el público Como ¡Wow! O sea, ¿qué tendré? Te lo pregunta Tú no tienes idea Pero al final Es lo más importante Porque Aunque no sepan Ni siquiera el público ¿Por qué me gusta tal? Y así Al final Somos artistas Nos dedicamos a eso Y es como Lo más importante Para nosotros Porque lo que nosotros Hacemos Sí es para la gente Nosotros Somos ustedes Y déjame Hoy, Dios mío Te tengo que preguntar Carlos Es tu momento Los últimos dos conciertos Has tenido una notable mejoría ¿Crees que El dejar tus relaciones A un lado Te ayudó a concentrarte Carlos? Sí ¡Uuuuuh! Las de Ok, siguiente pregunta Es que La verdad es que Sí estaba como Confundido Como desbalanceado En esa cuestión mental ¿Estabas? Estaba Tiempo pasado Y cuando Arreglas eso Como que todo Todo fluye ¿Saben? Entonces Lo primero Exactamente Mentalmente Anímicamente Físicamente Tienes que estar bien Para poder entregarlo todo Si no estás bien Tú no puedes entregar nada Exacto Entonces Sí Me parece Estoy muy de acuerdo contigo Ha habido mucho avance con Carlos Yo lo he notado mucho Porque antes estaba como que Más bloqueado Y ahora Sí Realmente Hasta pálido te veías O sea Te lo juro Era como Estar y no estar Así totalmente Como en el limbo Y de verdad Sí se ha notado Una diferencia Es que siento que Hay temas como En la gente en general Que o te potencian mucho O te chupan un poquito Como ya sea energía Concentración Lo que sea O sea No hay ni bueno ni malo Al final Cada uno Sabe de dónde agarrarse Yo siento que Dalu O sea en este momento No está acá Pero yo siento que Dalu Si es de esas personas Que aprovecha Lo que sea Sea bueno Sea malo Sea horrible Y de repente Por tipo de personalidad Tal vez tú como que El hecho de estar confundido Y no tener claridad Lejos de jugarte a favor Tú te juegas en contra Sí Pero es cosa de ir trabajando Gente Los vamos a dejar Con una canción O con música No sé cuál Canción Sí Muchas gracias A todas las personas Porque han estado votando Por mí En serio Se los agradezco Y espero sigan votando Por mí Muchas gracias Para que los fans de Angie No me regañen Pues la tengo acá Todos me están escribiendo Muchísimo Mucho ánimo Saludos Ay gracias Y creo que tuviste Muy bajoneada Esta semana Así También me dijeron Sí, sí, sí Y éxito Te ánimo Y que todo en el concierto Venga Sí, así es Voy a dar todo Vamos música Con música Vamos, vamos Le dice Es que la viguela Ay, qué difícil Me pusieron esa feo Así No Es que yo quiero mucho A los jueces también ¿Qué? Sí, claro Claro que sí ¿Qué dijo? Nada ¿Qué dijo? Dijo que inventaron Una pregunta Entre nosotros Ándale Este Este No te vayas por lo básico Que si quitaras tu cara No seas básica Que si quitaras tu cara ¿Qué, qué? Tu gente de Honduras Porque me escribí Mucha gente de Honduras Ajá Que te relajaras Que estuvieras atenta Y No, neta Tú echarle ganas No, sobre todo A la gente que te apoya Y éxito Sí, es mi gallo Es mi gallo Gracias ¿Puedes escribir en esto? Me encanta tanto tu voz Yo te vi el año pasado Y en serio Igualmente Ah, no veas Pero no, pero no es la típica Bye Les tengo que hacer dos preguntas a estos ¿Hay problema con de repente Decirnos a las redes sociales y así? Cool, gracias Les tengo que hacer dos preguntas a ellos ¿Qué preguntas les hago? Hola ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Gracias ¿Cómo estás? Les tengo que hacer dos preguntas Les tengo que hacer una pregunta a cada quien ¿Van comiendo, no? Ay, ya te toqué de todo ¿Dónde vas? A toda esta silla Ah, pues que vengan todos ¿Se imagina? A ver Ya sé Ay Ay, me enchilé, manchín Yo también ¿Qué andan comiendo? Tacos Tacos y sushi Ah, mandé Sí Sí Que se hagan para acá Pero no van a escuchar Uno de ellos ¿Qué preguntas les vas a hacer? Si se puede Ahí está Ah, ya, ya A ver ¿Qué fue lo más difícil? ¡Hola! ¡Andrés! ¡Andrés! ¡Ay, casi no! ¡Felicidades! ¿Qué rollo? ¡Felicidades! ¡Vaya! ¡Felicidades! ¡Hola! ¡Está gritando! ¿Ya? ¡Ya estamos de regreso! ¡Ahora sí, ya estamos de regreso! ¡Ahora sí, ya estamos de regreso! Disculpenos, fallamos en la entrada como cinco veces Y ahora tengo a otros dos invitados aquí, dos personitas ¿A quiénes? ¿A quiénes? Bastante Cuéntanos A las dos Tengo a Denis Aranato ¡En Iván! ¡Guatemala! ¡Hola! Aparte, tenemos a una señorita increíble que es... ¡Dalú! ¡Holi! ¡Buenas noches! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Ustedes cómo están? Estamos felices ¡Felices! ¡Estamos emocionados! ¡Contentos de estar aquí una noche más en Exa! Y pues, a ver, qué chisme ¡Ya he cansado! ¡Nadie una noche más! ¡Qué chisme! No, las noches de Exa son súper prendidas porque, pues, aquí nos enteramos de cosas que ni nosotros sabemos a veces ¡Nos enteramos de cosas! ¡Nos sacan la zapata! A ver, ¿qué me quieren contar esta vez de chismes? No, más bien, yo les quiero hacer una pregunta acá a... ¡Y a Diego! Pero antes, nosotros les queremos hacer una pregunta a usted ¡Ah, cierto! Sí, cierto, sí, cierto Y ya, mientras vayan pensando que nos quieren preguntar, ¿vale? A ver, ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién va? ¡Dalú! ¡Dalú! A ver, yo primero Aunque los cuatro jueces se dieron el gana en el duelo, el público no ¿Cómo te sentiste con esto? ¿Crees que fue justo? Y cabe aclarar que estas preguntas que estamos haciendo individualmente son... Nos las están diciendo, ¿eh? No estamos nosotros... Porque luego se nos echan encima a los niños No, serían peor, por si acaso ¿Son del público? Son del público Son como... No, 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 no Es lo que... No, 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 no La producción pone la pregunta para ti Y es lo que la gente quiere saber Para que no salgan contra Nahí, contra Diego, que nada que ver ¿Cómo que Nahí? ¿Cómo que Nahí? Ana, Anita Pésimo, joder Tú te llamas Patricio, ¿no? Ah, ¿cómo? ¿Cómo te llamas? Patricio ¿Quién eres? Ah, ya, contéstanos ¿Te acuerdas de la pregunta? Sí, claro que sí Porque yo no Es que no sé, o sea, al principio cuando las cosas empezaron a dar a mi favor todo Porque fueron los cuatro y la verdad es que sí me sorprendí Y como que eso me hizo sentir muy bien Pero aunque los jueces me hubieran dado la espalda O sea, aunque se hubieran ido con Angie Yo, al terminar mi canción, terminé tomblando de la energía que recorría mi cuerpo Porque esa canción me encanta, me encanta, Yuridi, admiro su trabajo Este, y esa canción me encanta Y la canté con todo mi ser Entonces, si ya a la gente por alguna razón prefirió a Angie O los jueces incluso hubieran preferido a Angie Yo terminé feliz porque sé que di lo mejor de mí Qué bueno, de verdad eso es lo más importante Y en verdad ese duelo estuvo, pero, puta O sea, perdón Dije, dije conmigo No, pero estuvo increíble, de verdad que fue de los mejores de la noche Y a todos nos pusieron a los pelos de punta Muchas gracias Felicidades por eso Gracias Vamos a la pregunta de Denis Va, a ver Denis ¿Estás listo? Ahora sí, otra vez redole de tambor Denis, sorprendiste con tu actuación en el duelo del domingo Sí ¿Cómo te sentiste cuando los jueces te dijeron que usaste de trapeador a Jonah en el duelo? Pues mira, en el momento Me agrada esta pregunta En el momento sí fue como Creo que yo no lo vi de la forma Bueno, no A Jonah Si yo hubiese estado en el lugar de Jonah me hubiese sintido muy mal O sea, porque sí Es como O sea, porque todo el trabajo que tuviste en esa presentación Pues te están diciendo que no sirvió Pero en lo personal yo dije Ay, fue como Nunca lo vi como un duelo Siempre lo vi como una pelea contra mí, contra mis miedos Porque como nos decía el director Es una proyección Era una proyección El pelear con esta Pelear, entre comillas, con esta persona Era como el luchar contra nosotros mismos Contra nuestras inseguridades ¿Y te ganaste? Y me gané Entonces fue como No escuché a Denis Usó de trapeador a Jonah Sino que escuché un Denis usó de trapeador a esa persona insegura Que es Denis también O sea, ¿sabes? Entonces fue vencerme a mí mismo Y pues nada Después fue que sí me sentí muy, muy mal Porque pues sabiendo que Jonah se fue Sentí personalmente que fue como que yo le di una patadita Para que se fuera, ¿sabes? Y sí, eso sí me fue Yo tuve un tema cuando escuché eso Porque yo le estaba diciendo antes de que llegaron ustedes Que el tema de los duelos cuando lo vi Dije, ay, como que no me late tanto Pero cuando aparecieron ustedes dos Dije, no inventes La mejor idea del mundo Así, así fui yo Pero me gustó muchísimo Porque lo hicieron increíble Y cuando terminó el duelo Y dijeron eso Yo no me puedo poner a pensar lo que Lo que dijeron o no a los jueces Pero mi interpretación no es como Como, oh, Jonah lo hiciste muy mal Sino como, Denis lo hiciste increíble A mí en lo personal No me agradó como le dijeron como a Jonah Porque lo hizo increíble O sea, siento que Ese duelo fue increíble por los dos No, pero fuera de esto Neta que yo vi cosas sorprendentes en todos En todos Yo vi a, por ejemplo, vi a Franceli cantar O sea, muchísimo mejor Que algunas otras veces que puede estar nerviosa Y que está ella sola De verdad sentí que cantó muy bien Y la sentí como incluso más segura Eh, tú No, pues increíble con tu O sea Seguridad, qué bueno Y tú también se te notaba No, es que es asombroso Lo que llegas a sentir en ese momento Porque te puedo jurar Que se me estaban durmiendo las manos Y dije, se me va a caer el micrófono Pero es que son tantos nervios Pero es la misma energía que sientes Pero sintieron lo mismo Como ustedes que están acá Sintieron lo mismo Que una presentación Que una presentación No No Entonces yo creo que eso Es por como que Yo también, ah Pero como que llamo en la sangre Esa como competitividad Por así decirlo Que es esta cosa de Quiero ganar Independiente Como, no No es como que quiero derrotar A la otra persona No, es simplemente Pues quiero ganar Uno siempre quiere ganar Esa, yo siento Lo que nos mantiene vivos Como la gana de siempre ser mejor Por así decirlo Sí, claro Y se juega en el pellejo en verdad Porque, qué tal si Jonah O sea, él era el que iba a salir Y él ganaba el duelo Él se quedaba Y el siguiente Era el que se iba O sea, de verdad Es que esa muerte Es que eso es muy relativo ¿Saben? O sea Voy a durar a haber pasado mil cosas Pero, pues My gosh Y esa es asombroso Yo tengo una pregunta para ustedes A ver, dime ¿Cómo fue su relación aquí adentro? O sea Está cañón Está cañón Con tantas cámaras La gente juzgándolos ¿Cómo fue? Estar todo el tiempo juntos No Sí, de hecho, sí O sea, ¿ustedes nos vieron? ¿O no? Más o menos Sí La verdad es que O sea, de mi parte Yo estaba en una situación más difícil Porque yo tenía pareja Cuando entré a la academia Pero yo estaba súper Ya súper mal Afuera con mi relación Yo sabía que yo ya no funcionaba Y parte de entrar a la academia Es saber Que tienes que ser honesto contigo mismo Ustedes lo saben Tienes que Que dar y entregar todo Al cien por ciento como eres Entonces Parte de entrar aquí Me di cuenta de que yo ya no quería nada Y en verdad para mí No fue como difícil Puede sonar veo Pero en realidad Estábamos todo el tiempo concentrados En las clases Y en la casa Tenerlo a él Era como algo súper cool para mí Porque me ayudaba Y nos ayudábamos mucho Siento que nos ayudó muchísimo O sea Lejos de Bueno Eso ya va a depender de cada uno Como distraerse Y así lo que hablamos Pero Siento que nos apoyamos muchísimo Y Y fue menos duro Por así decirlo Ninguno Salió loco de este proyecto Pero Pero sí te puede afectar mucho O sea Yo de verdad Yo el día que salí De la academia Después de los tres meses Encerrado Al otro día Súper bien Tours medios Y de repente Me echó a llorar Porque no entendía Dije estoy viendo la luz del sol Que ya pasaba una semana Bueno Muchachos Nos tenemos que ir Adiós No se pierdan el domingo Síganme en mis redes sociales Porque nos vamos a música Síganme en mis redes sociales Dalu Música Y la mía Arroba guión bajo Deniz Arana Y voten por mí Por la app TV Azteca Conecta Así que nos vemos este domingo Cuídense mucho Los amo mucho Nos vemos Vale Música Regresamos gente Vámonos que nos espera Sushi Oiga Dato curioso Quiero contarles algo Que me Gana Me trajeron Sushi We Y vos caras ¿Por qué? Y Ana Fue un empate de Deniz y yo Y le trajeron tacos Porque pidió tacos Y no le pidieron Sushi Guárdame tacos Y nos dieron palomitas A cada quien Bomba Y un queso Quiero contarles algo Quiero contarles algo ¿Qué? Hace Aproximadamente un año Y medio más o menos Yo me encontré a Ana En un centro comercial ¿Ves? Te dije Ay, perdón Y le dije No, aquí en México Y le dije Y me los encontré Y les pedí una foto Sí, a los dos Y le dije Ana A mí me encanta cantar Y yo quise algún día Y No, me acuerdo que me dijiste Que no Que tú estabas aquí en México Y que eras de Guatemala Que ubicabas a Pau Y que la conocías Y yo me acuerdo perfecto Yo de hecho Cuando entraste Yo le dije Yo, lo conocemos ¿No te acuerdas? Y ya me dijo Sí Y yo sí Y me acuerdo Cuando te vi aquí afuera ¿Te acuerdas? El primer día Que iban a entrar Que iban a audicionar La última audición Que te vi Yo te conocí Yo dije Qué chido O sea, qué padre Y ahorita estás aquí Qué pedo Y es que es asombroso Porque vine de público Vine de público El año pasado Y te encontramos En una tienda En un centro comercial ¿Cómo se llama? Esta tienda de Mini Eso Vamos a perder patrocinadores En eso O sea, no estamos haciendo nada ahí Y tú tampoco Y Es que es asombroso Me diría la maestra Rosa Son las psiques trabajando Son las psiques conectadas En la energía del universo mundial Vamos Vayan a comer Guárdame dos No sé, algún día Tendremos un paso Para platicar más Mucha suerte Sí, por favor Nos vemos Nos vemos Y déjenme contarles Que acá mi compañero Diego Tiene un nuevo sencillo Estaba viendo Está bien Se llama Ahorita lo decimos en la casa Sí, hay que decir Éxito No, es Sí, es balada Porque dices que no Porque es más balada Una balada Una balada Cuando ya salgamos de aquí Vamos a salir por un cafecito Me chismean Y ya Con compañeros académicos Ya sabemos Una viesecita de dos generaciones Ya sabemos Lo que es estar aquí Sí Y en la exposición El dolor El dolor El renacer Ya les queda poquito Vámonos Disfruten Ay, qué intenso Qué rico se me antojó el sushi A mí también se me antojó el sushi La producción ¿De verdad? Todos estaban enfermos Ustedes Y luego la producción Y luego mi rumi Que es de producción O sea, y luego nosotros. O sea, que su virus lo tuvimos nosotros. Oigan, muchachos, les tenemos algo muy fuerte el día de hoy. A ver, dijo el ciego. Unas preguntitas que les van a dar. A ver, dijo el ciego. A ver, Fran, se le... Si hubieras podido elegir con quién enfrentarte en el duelo del domingo pasado, ¿a quién hubieras elegido? Yo creo que igual hubiera elegido a María. Sí, también. Por bonita. Porque es bonita igual que yo. Ok, ok. Esta semana la tocó juntas, ¿no? Sí. No, pero no tienes duelo. Pero ya no hay duelo de esta semana, ¿verdad? A ver, ten tú. Va, a ver. María Fernanda. ¿Cuáles son tus expectativas para este domingo respecto al duelo con Angie? Mira, la verdad es que... ¿Cómo son los vistes? Sí me puse nerviosa cuando supe que tenía que cantar con ella porque sabemos que es un monstruo arriba del escenario. Pero, y además tiene mucha empatía con el público. Tiene muchos Angie Leapers que siempre votan por ella y se vio en el duelo pasado. Pero voy a hacer mi chamba y voy a dejar el corazón ahí arriba. Eso. Siento que como que no se dejen llevar tanto como por lo que ven en el foro. Porque háganme cuenta que hay un país, ahí está Guatemala, Honduras, parte de Estados Unidos, todo México. Y uno, o sea, hablamos en base de nuestra experiencia porque también pasaba lo mismo, ¿no? Como como, no, no inventes, se fue el tal y tenía un buen de... Sí, veías el foro lleno de esa persona. O sea, la gente va y de pronto era como, ¿por qué se fue? Ajá, o sea, pero luego sale. Pero Jonah vive sus familias de México, ¿sabes? O sea, siempre depende o de que si vienen a verte, o sea, depende muchísimo. Entonces, no se confíen. Luego sale y te das cuenta que el foro, o sea, ¿cuántas personas que habrán? No sé, ejemplo, no sienten ahí tanto y estamos hablando de millones de personas o millones de votos. Entonces, como que no se dejen llevar. Ustedes disfruten, hagan lo mejor que puedan. Siempre mi único consejo es como, pues sean ustedes, ni se pongan a pensar tanto en lo que la gente va a votar y así. En la vida en general, ustedes no van a saber por qué motivo los van a seguir o les va a gustar su música. Porque acá lo cool es como que puede que te guste tu personalidad, tu música, como cantas, como te ves, da igual. Pero ni sabes. O sea, entonces es como que déjense llevar, disfruten, no se pregunten qué, porque embotan más, porque embotan menos. Tampoco significa nada afuera. Así que disfruten el proyecto tal y como está. Y de verdad los fans van a ser fans, o sea, hay fans fieles. Nosotros tenemos fans de que ya tenemos un año y medio que salimos y que siguen ahí y que te dan regalos y que están al pendiente y que te hacen videos y que hacen todo lo posible por ti. Y después de un año y medio, imagínense qué cool saber que no es gente que nada más te ve por estar en la academia y ya, y sales y ya. O sea, no, o sea, es gente que se enamora de ti y es la ventaja de este proyecto que en verdad te conocen, saben cómo eres y se enamoran de ti para toda la vida. Para toda la vida, de verdad, son fans de siempre. Sí, o sea, mucho de lo que yo me doy cuenta, la oportunidad que hemos tenido nosotros y están teniendo ustedes, es una posibilidad como increíble de que la gente te conozca a ti como persona, que siento que es muchísimo más valioso que, ejemplo, salió un video viral de millones de visitas, pero la gente está diciendo por qué, porque, ah, canta cool, pero era bonito. Ejemplo, ¿no? Pero acá es diferente, porque acá es, ok, sí, me gusta cómo canta, me gusta cómo se ve, pero me gusta cómo es. Ubica, la gente, sus fans se van a como acoplar con ustedes porque van a tener muchas, van a ser muy similares tal vez a usted, a cómo piensas, cómo se ve, su personalidad. Y hay muchas, también la historia que traes, es como que la gente hace empatía contigo por eso también y eso está súper cool porque las veces que nos ha tocado salir o que la gente misma del foro, que dices que yo te entiendo y yo siento igual que tú y yo lloro igual que tú y eso se siente súper, súper cool. Sí, hay muchas, las cosas más importantes que se premian aquí en la academia son el esfuerzo, la gente siempre vota por el esfuerzo cuando te ves esforzándote, son por tu personalidad. Si caes bien, porque caes bien, pues ya, la hiciste, pero mira, tú también eres un ejemplo, ambos son un ejemplo, yo creo, porque tú también, o sea, como que tienes la sangre muy livianita y siento que tienes eso. Y además, mira, te voy a contar. Y también el talento. Guapo, guapo, sexy, sexy. Ustedes no lo pueden ver, pero estoy haciendo una cara de las personas que lo pueden ver. No, estoy bailando. Está bailando y haciendo una cara muy, muy, muy sexy, sexy, sexy. No, hazlo y los jueces te van a decir que ya está suelto. Ay, no, ojalá. Horacio te va a amar, así que. Ay, mi amor, así con todo mi corazón. No, pues disfruten mucho, sí. Disculpen, pero no se creen que. Ay, oye, antes de, antes sí, eso, antes de irnos, bueno, espero que la gente que se ha quedado todo el programa con nosotros, haya escuchado mi canción, la haya gustado mucho, y que nos siga en todas nuestras redes sociales. La mía es Diego Almonte Music. La mía es Ana Laura Samano en Instagram y Ana Samano en YouTube. Y también sigan al proyecto en el que estoy, GBLI. Y está padre, ya tenemos un sencillo nuevo. Entonces, pues eso, para que estén al pendiente. Y gente bonita hermosa que nos está viendo desde Total Play, desde la transmisión de YouTube y en EXA FM 104.9. Muchísimas gracias, los doblamos con todo el corazón. Gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias por seguirnos todo el tiempo, por darnos todo su amor, por darnos todo su apoyo. Y ahora en qué nos vamos a decepcionar este domingo. Yo, Franceli, te tengo que decir algo. También hay muchas fans, así como Angie, que me dijeron que te dijera que le echaras todas las ganas, que neta están apoyándote y que de verdad te esfuerces el domingo y que te respaldan. Así que no se olviden, no se pierdan este domingo, va a estar increíble, de verdad. Sí. ¿Ocho de la noche? Sí, domingo ocho de la noche. ¡Se lo pegan! ¡Adiós! ¡Tá, chau! Muchísimas gracias. ¡Ay, adiós! ¡Nos amamos! ¡Oh, wow! ¿Qué dijo? ¿Qué dijiste, Andrés? Estamos fuera allá. ¡Ah! Gracias, Andrés, te amamos. Sí. Muchas gracias. Que tengas bonita noche. Sí, se quedan. ¡Qué pesado eres! Te llevo diciendo eso desde hace como cuatro domingos. Sí, ajá. ¡Ay, cómo lo es! ¿Ustedes quién creen que se vaya este domingo? Yo. Ay, bótese. El público lo decide. Ya no hay nada.